Primero, reconocer mucho la autonomía, la independencia y sobre todo la división de poderes. Creo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha demostrado esa independencia y es para bien de los mexicanos. Creo que esta oportunidad que demuestra una vez más de ser un poder autónomo nos permite tener una democracia importante en el país. Y bueno, esto de dar para abajo la primera parte del Plan B, hay que decirlo, la segunda parte es la más importante. La primera parte sería sin duda que fue aprobada el tema de la Ley de Comunicación Social, en donde permite que los gobiernos puedan tener la oportunidad de publicar su propia obra pública, difundirla. Creo que la Ley de Administración para Servidores Públicos también es un tema que habla de sanciones. Es decir, vamos ahorita muy bien porque vamos a competir como estamos ahorita. En 2024 se va a competir tal y cual como está el órgano electoral, los órganos electorales. Confiamos en la Suprema Corte, confiamos en que este segundo paso que va a dar la tendencia es que sí se vote en contra del Plan B. Esta primera parte ya se votó y es positivo, es importante para los mexicanos. Entre más fortalezcamos la democracia, entre más fortalezcamos los órganos electorales y los tribunales, es hablar de una competencia sana y sobre todo es hablar de una competencia imparcial que se viene sobre todo en la próxima elección, que es la madre de todas las batallas en 2024 y vamos a estar preparados para competir, pero competir con un órgano electoral independiente, autónomo, eso fortalece la democracia. Gracias. Gracias.